Ese habrá adquirido, vamos a leerlo. Además, las crías de araña tienen un apetito feroz, por lo que pueden causar graves daños a un aventurero acorralado. A ver, espérate un momento, freaking me he pillado. Joder, no se acaban las arañas, macho. La verdad es que no. No me dejan mirar los putos objetos. A ver si ahora... Ah, es para mago. ¿Por qué el oro que está sacando de ahí me está cayendo a mí a los pies? No lo sé. Eh, que no jodas. Qué cheto. Arañitas. No. 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 Ah. No. No. Este es un equipo, los otros barazales que tengo por ahí. Esto es aquí mismo, vas a subir. Esto está muy oscuro, macho. No se ve, o sea, no ve una mierda. Vale, me está dando el lago otra vez. Ahora tengo la conexión en amarillo con los servidores. Yo lo sigo teniendo en verde, pero vamos. Espero que el live stream vaya bien, voy a mirarlo. Joder, qué puntería. Sí, la verdad es que sí. Sí, nos va bien, se ha saltado unos frames hace un momento, pero ahora ha vuelto a ir bien. Vale, nada. Un arcón mío. Sombrero de nómada. Ah, tenemos una bendición de que sufrimos menos daño. Más a las putas arañas, estoy aquí, la más pequeña es como tu cabeza de grande. Sí. Es por aquí, es por donde está yo. Yo aquí estoy viendo arañas, así que estoy matándolas. Vale. Espera antes de entrar a la gran araña. Ah, claro, que evidentemente está la más grande de todas, ¿no? Imagina. En ningún juego de rol nunca ha habido un jefe araña gigante, ¿verdad? No, que va. Así ha... Estoy yendo. Ah, vale. Esto descaro, menudo pasillo que hay. ¿Puedes aceptarlo directamente? ¿Te sale ahí aceptar? No me sale nada. Mierda. Entonces es que tienes que llegar a la puerta. Vale, ahora sí me sale aceptar. Cuando ella me acerca o más. Claro, a ver si lo puedo golpear. Pero no. Habla con la mujer atrapada en la telaraña. Hola. Es un truco, es un truco, es un truco, es un truco, ya verás. Coño, ahí está. Bueno, no es tan grande, me la esperaba más grande. Sí, la verdad es que es un poco de tamaño normal, pero... Necesito espíritu. Ey, no corras. No salen aliñaditas de mierda. Pues las sale para rellenarme el espíritu. Básicamente. Mierda, si me quedo encima el veneno me quita vida, no lo sabía. Eso verde del suelo es veneno, ¿no? Sí. O me lo parece a mí, vale. Mierda, se ha ahogido como un acuardo otra vez. Dios, qué warpeo me ha hecho de la araña. ¿Esto que se ha salvado o qué no? No. 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 Pues sí que está dejando veneno, sí, macho. A mí me quita nada, así que... Toma, ha subido de nivel. Cinturón de cuero amarillo, guantes de piel amarillo. Me han dado onda de conmoción. ¿Qué es eso? Qué rico. No, Freaky, eres un robot. Que alguien le detenga. 6% de hallazgos mágicos, 6% de hallazgos mágicos. Bueno, yo ya libero a la tía, está. Vale, vale. Los métodos de radio de recogida del oro. Recoger el oro más rápido es bueno. A ver, a ver. Esto no me deja guantes raros. No se puede... Hasta que no se haya identificado. ¿Cómo se identifican las? Sí, se identifican. Nadie del botón izquierdo lo identifica el automáticamente. El derecho, Freaky. Bueno, sí. Puede ser. Y... Tiene un hueval de cosas. Equiparme los brazos, gracias. Sí, claro. Se tienes que identificar, son buenos. Y el cinturón... Dios, has ganado algo raro. A ver, que te inspeccione. No lo sé. Cabrón. Y esto también, pues para adentro. ¿Es el cinturón? ¿Cinturón raro? Cinturón y los brazos son los que me han dado el logro ese, supuestamente. Ya. Qué cabrón. Qué cabrón. Son mejores que los que tengo yo, inclusive. ¿Qué dices? Sí, ya te digo. Sí, joder. Guantes raros. Pues me han dado... Cinturón raro, tío. Dos cosas raras a la vez. Sí, me han dado dos cosas amarillas, la puta araña. Sí, he tenido bastante folla. Dos cosas amarillas y raras. ¿Ah, sí? Bueno, pues las amarillas son raras. Sí, las amarillas son raras, pero te digo que el logro ese de... ¡Fua! Si, toma. Dos cosas amarillas no está mal a mí, no me ha dado ninguna. Pues no me parece mal. Por una vez, que me den las cosas raras a mí. Que en todos los juegos siempre me llevo la mierda, cabrones. Las cosas nunca me salen raras a mí. Que dejes de hablar, que el protagonista soy yo, que soy ruso, coño. ¿Has le dado antes? Tendría que ver armas de tipo... De tipo martillo y de tipo azada. Así la ocio y el martillo. Así, ah, ruso. Pero... Hay hoces. Perfecto. Pero las hoces me parece que no las puedo usar yo. Y martillos hay. Sí. Martillos grandes. A veces no creo, pero... Un martillo grande sí que puede haber. Tenemos que volver al... Eh, 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 eh. ¿Qué es eso? Una polilla. Polillas eléctricas. Que por cierto, se me ha olvidado mirarme las habilidades. Que me han dado nuevas primarias y eso. Onda de conmoción nueva. ¿Qué hace? Puñetazos de recorrido amplio. Que elixen a los enemigos, reduciendo su velocidad de ataque y movimiento. Vale, tendré que probarlo. Y secundaria me han dado... Reduce el coste de vuelo del dragón. Oh, puedo spamearlo más. Ahora algo nuevo por aquí. No. Y no. Vale. Entonces, a ver que veo mis habilidades. No está mal, ¿sabes? Me voy a meter que normal. Espérate, está ahí. Vale. Sí, no está mal. Me voy a meter una buena habilidad de sitio también. Y ahora meta que secundaria se hacía más tiempo. Me cuesta menos... ¡Dios! Mira. Me dura bastante, de hecho. Acabo de romper un árbol y mando una máscara tribal azul. Que no puedo usar. Es solamente para el tini. Sí. Joder, con las putas polillas. Me falta espíritu. Me falta espíritu. Vale, ya. Vámonos. Pues... Sí, pero ¿por dónde? Por aquí. Ah, por ahí. Tenemos que encontrar el... A menos que tengas que volver por... Eh, mira, mis objetos se estropean. Vale. Vale, aquí hay un chamán. Tengo algún objeto estropeado. Chamán, no corras. O bien poco. Pero bueno. No tengo suficiente espíritu. No voy a ir a repararme las cosas. No, no me he curado friki. Estoy muerto. ¿No corras? Sí, porque no se quería curar... Ay, me he equivocado de botón para curarme otra vez. Es que me han hecho bullate, puto friki. Como estabas perdido... No me ayudas. Te estaba diciendo que iba a repararme las cosas. ¿Qué? ¿Pero cuándo me has dicho eso? No me he dado cuenta. ¿Dónde estaba? Pues ahí estoy dañado. Si los objetos pierden la durabilidad cuando mueres. No, no solo cuando mueres. Ah, vale. Pues yo voy a seguir por venganza. Vale, sí. A esto se lo tengo que ir... Reparar. Repar... Equipados. Pues bien, entonces... ¡Macho! ¡Le he dado la poción! ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡Anda y bestia la porra, macho! Me están matando como una puta. Con estas habilidades. A ver, voy. Un segundo, que instruya a mi queridísimo artesano. A ver, ¿cuántas habilidades me quedan en las cosas? Aún me ha quedado bastante. ¿Eso me puedo teletransportar a ti? ¡Hola! Puta mierda, pero no sé... Las habilidades estas, el puño este de mierda, me lo voy a cambiar. La verdad es que resulta ser una castaña pilonga. Puede ser. El puño este, la onda de conmoción, esta es una jodida mierda. Voy a probar con mi habilidad normal. Bueno, ahora ya te lo vas a sacar tú de una hostia, seguro. Espérate, no vaya, freaky, no vaya. Déjame ir yo. Sí, ahora que ya lo sé. Ey, ey, que hay veneno, coño. A ver, espérate, ¿por qué ahora me voy a volver yo? Bueno. Que ahora quiero ver las cosas que he conseguido y todo esto. Que no me ha dado tiempo a mirarlo. Joder, no me ha dado tiempo a ir a la forja en todo este rato. Ah, bueno. Bueno, no veo por qué no irme yo también. A ver. Este es para el bárbaro. Freaky, esta cintura... Sí, pero bueno, supongo que tendré bastante jorros. Es 29. Es un cinturón. Pero pone para bárbaro, si lo quieres te lo doy. En 29 tengo 33 raro, así que... Pues nada. Eh, pones azul. Sí, tengo amarillo. Pero aunque sí, vale. Entonces nada. Si me da siempre lo puedo transformar, eh. Se necesita mucho nivel. Ah, mira. Puedes ponerte lo que puedo equipar. Para que te salgan solo las cosas que puedes equiparte. No te entiendo. No te entiendo. Al hacerlas a la forja, puedes darle la opción de ver. Y en ver puedes ponerte solo equipar. Para que solo te salgan las cosas que te puedes equipar. Es mentira. Ah, bueno, pero... Que cada vez que... Voy a reparar el store cuánto cuesta. Espérate, equipados. Pues sí, sí. Y... Son todos una mierda. También. Cuesta. Cuesta no reparar de todas formas, así que no pasa. Vale. Eh... Espérate, ¿cuánto dinero tengo? A ver si puedo enseñarle al artesano más... Hmm. Más chetos. No. Tengo 3.900 y cuesta 4.000. Vaya que casualidad. Aquí hay un par de cosas interesantes. Voy a levantar el carro, bajar a no sé cuánto. O sea, a lo mejor ahí podemos llegar al final del acto 1. En... En una... 40 minutos más o algo así. ¿Esto es todavía el acto 1? Sí, claro. Vale, es que no sabía cuánto duraban las cosas estas. Sí, hay un buen vídeo del acto 1. No. Entonces yo pensaba que el rey esqueletos era más importante. Pues no. Está especialmente hecho para la beta esa. Podemos entrar aquí, eso, total. No sé. Ves entrando a todos los sitios que podamos. ¡Una mochila! Un libro... que no tenía. Yo no veo ningún libro, pero se me están cayendo árboles en la cabeza. ¿No te has ido de agua con el libro? Ah, aquí está la mochila. Es que no la había visto. Mis esfuerzos por dominar las artes oscuras al fin han dado sus frutos. Magda reconoce mi valía. Me ha prometido una misión especial que traerá gloria infinita. Esto, como no, servía para el libro. Ah, y algo más. Hasta que me desvelen los detalles de mañana. Espérate, me voy a quitar también la habilidad de... de ir dando vueltas porque no quita nada, tío. O sea, es que no quitan nada. La patada giratoria por ahora es mil veces mejor. Soto con lo del fuego. Sí, yo tengo los primeros que me dieron, no he sido teniendo. Es lo que uso, la habilidad primaria. O sea, la hostia que hace que exploteen los enemigos, coño. Pues es que por ahora las habilidades que me han dado últimamente, las dos últimas que me han dado, no las voy a usar porque... Si me lo preguntaron, pues eso es básicamente. No es siempre lo mejor, lo último. Seguro que cuando me den alguna runa de estas chetas será lo mejor, pero... Sí, puede ser. Las runas pueden cambiar las runas. Pero no te creas que ninguna runa me ha cambiado mucho. Por ahora no me... Puede ser. Ah, no, no puedo transportarme con el 2 si hay piedras. Esperaba que pudiera. Joder. Eso es excesivo. Aunque a veces si me da un lagazo y no se te transporta, pues también. Mis heridas pierden gravedad. Au, que lanzazo me ha clavado el hijo de puta. Me falta espíritu. Vale. Vale. Mini aranjitas. Eh, pues esta... Me sentí que me ha dejado el dejo mágico. Así que hay que matar y abrir cofres. Sí, bueno, aquí no hay nada. Ve después por ahí, tú ves... Ah, ¿qué tienes enemigos? Sí, eh. Bueno, ya pueden darme algo mágico o que no. Eh, pero ese cofre sí. Ya, es lo que... Nah, lo mandamos una mierda. Ni siquiera suficiente valor para que me dejara pena. Yo voy avanzando con los enemigos, macho. Sí, ya te veo. Es la forma más rápida... Mi modo de avanzar, mola. Mi modo de avanzar, mola. Mi modo de andar así. Un enemigo a por él. Además que no es como el teletransporte de los puños de antes, macho. Es bastante mejor, o sea, es más... No es... De repente estoy ahí, por lo menos veo el recorrido. Para que esto tenga nivel 2, mola, ¿por qué? Pues como, han salido cosas guays. Y todo, y basta. Y aquí hay un enemigo de los gordos, o sea que... Ya lo sé, como que me estaba tocando los huevos. Esta... Esta cueva mola. Pues es una cueva de mierda. Ya ha muerto, mira, mal. Ah, no he soltado nada raro, lástima. Manto de cuero me ha dado a mí azul. Espera, que... Eh, esto no lo hemos cogido. 25 de experiencia. Lo podíamos haber cogido antes. Si, no se había venido bien. Joder, con las mierdas que caen encima de la cabeza. Vas, cosas azules. ¿A dónde vas? No te vayas. Joder, ¿por qué huyen los perros estos? Cabra. Yo siempre lo puedo hacer gueto o vergiar, hombre. Yo siempre lo puedo hacer. No puedo subir, que me te transporto. Es buena bolsa. No te olvides de los libros. Porra de dos manos, presa de llamas. Ah, porra de dos manos, yo también la he visto. Hombres cabra. Me he esforzado por un puñado de hombres cabra malolientes. Mazda asegura que se convertirán en nuestros aliados más valiosos. No podemos salir de la cueva ya. No, pero para arriba aquí hay algo. Pero sé que su objetivo... Aún no hemos encontrado el bastón de como se llame. Que no es eso, aquí no es. No da igual, pero yo quiero seguir un rato. Bueno... Ya está, ya se ha terminado. Nada, había un poco de oro, no había nada, tranquilo. Pues ya te digo que cuando llegas de aquí no se vuelve mucho más. Si acaso por atrás. Aquí hay que encontrarlo y están en un carromato tirado por ahí. En medio del bosque, así que... No hay ranicas. Vale, vámonos. Es una rana amarilla. Todavía no había matado a ninguna rana amarilla. Voy. Bueno, tú ves, matando que ya cogeré yo los beneficios. O puedo hacer siempre así guay iba. Vale, joder. Está dando el botón que no era. Yo decía que no se transportaba. Hostia, espada ancha, vamos a ver por qué. Los enemigos son... ¡Hostia! Dos puntos de como tres de daño de fuego. Un 1,20% de daño se convierte en vida. Es que el otro tiene mejores cosas Friki, tengo una maza de dos manos Mágica de 17,8 DPS Sí, vale Esta de 18 tiene más cosas O sea, no... Es que mientras no son amarillas Así que seguro que no Estoy mirando a ver si tengo algo más Pero no Hay que contar el carro mato Ves tú por la derecha Yo por la izquierda Así cubrimos más terreno Anda, freki Deja de volverte Para donde estoy yendo yo Macho, los putos hombres calabres Que no hacen más que huir Y los putos calabres Son yo ni vivenlo mucho Calia Me falta espíritu Aquí no hay ningún carro mato O sea, por aquí arriba Yo creo que es el único Siete por donde nos falta por mirar No, creo que más Esto era grandismo Hostia, mira que toracos Me han tirado piedra Hostia, uno es dorado Sí, el dorado es el que te ha tirado Las piedracas Ah, pero ok Es fácil Bardiche presta de león Tinturo donde no saqué Ojo con los putos árboles Eh, los árboles son los que más me tocan las pelotas Macho Son unos casinos Que aguantan mucho Los totems, los totems He cogido aquí No, no he cogido nada todavía Ah, no, no lo he dado Es cinco puntos de experiencia Nunca me doy cuenta de eso Debe ser mazo Este es donde tenemos que ir después Eh, nos ha salido juntos Que folla Pues ya tenemos el mazo Ey, se ha caído una flan Vergue basta Que No sé si podré usar siquiera Pero me la voy a coger Eh, me ha metido amarillo Igual, si nos ha salido esto juntos Ahorramos tiempo No digas No digas de no sé qué me han dado Si Vamos para allá Pues Espérate Que aquí hay un árbol Ah, que maldados árboles Mis narizas se cierran Debo esperar para usar esa habilidad Joder Aquí hay fiesta Aquí adentro hay bastante fiesta Si te sale gente amarilla puede ser difícil y todo Cada vez que lo he hecho con ti Ni me ha salido gente amarillica Y azul Desde la cascoporro Y un evento La bestia muerta Solo suelta ahora Joder, aquí hay cosas Ayúdame No, no, coge eso Coge eso, gilipollas Menos mal Casi me matan Jerónimo Tío, es que hay muchísimo veneno Sí Joder Joder Tío, es que hay mucho He recobrado mi guardia Veo que aquí hay veneno a caja Porro Ya lo veo Ya Uff, he esquivado la trampa justo Se oye un ruido cuando la activas Sí Y los árboles, tío, porque se caen todos Porque los árboles están hechos mierda ¿No ves que estos árboles abusan de ellos? Ya, hagas ahí de mazoto los árboles, creen que da gusto Libra de hechizos Cosa para el mago, pero bueno Macho, se me repiten los enemigos Siempre ha ido lo mismo Ey, no corras Vale, aquí este tío tiene nombre Joder, ha salido un árbol para joder nada más Mira, es un azul Coño, coño, coño Es que no, pero suelta, hostias Joder, no se quería curar Macho, es que el monje no es que tienen una exageración de vida He subido de nivel Imaginaba aquí Coño Ola de luz me han dado, sabes lo que es Los árbolitos Tocan mucho los huevos Los árbolitos son poros Ya está